Bueno, el día viernes se llevó a cabo una charla que está dentro del programa de entrenamiento que tiene la Brigada de Materiales Peligrosos de la Regional para justamente la capacitación del personal que integra. Te recuerdo que la Brigada de Materiales Peligrosos que tiene asiento acá no solo tiene bomberos de San Carlos, sino bomberos de otros cuarteles como Galvez, de Coronda y Santa Fe que hacen a lo que es la Brigada de Materiales Peligrosos de la Regional Cuarta. También estuvieron invitados bomberos de la Policía de Rafaela y bomberos de la Policía de Santa Fe que están dentro de la jurisdicción y del área de cobertura que tenemos y como trabajamos muchas veces en conjunto, se hacen este tipo de entrenamientos o charlas en forma conjunta. En este caso, dentro de la programación que tenía prevista, que tenemos prevista, estuvieron la gente de Cazafay, que son la gente, la cámara que agrupa a los productores fitosanitarias y agroquímicos con la presencia de un ingeniero y un químico que nos vinieron a hablar, nos vinieron un poco a explicar y a ampliar el tema de todo lo que son los agroquímicos, los fitosanitarios para, en caso de emergencia, podamos tener, obviamente, un mayor conocimiento. Bien, ese fue un poco el eje temático, también muy cercano a nuestra zona, ¿no? Porque de este tema se habla bastante, pero por ahí ustedes son los más indicados en llevar la acción adelante si ocurre algún problema de este tipo. Sí, por supuesto, ya te digo, este cuartel es base de la Brigada de Materiales Peligrosos. Entonces, cualquier intervención con cualquier producto químico peligroso, es este cuartel el que responde en primera instancia. Voy a hacer una salvedad con este tema de químicos peligrosos, porque nosotros estamos muy en contacto, o circulan, y, bueno, todos estos agroquímicos manipulados de forma responsable es algo seguro, por lo cual tampoco hay que alarmar ni alertar. Siempre y cuando se maneje en condiciones seguras y en volúmenes considerados seguros, no hay ningún tipo de problema. Obviamente, si vuelca un camión colgado de productos con el índice de peligrosidad alto, seguramente podemos tener un inconveniente. Y, bueno, justamente para eso están las brigadas y están los lugares donde se entrena para esto. Si nosotros tenemos que comparar, nos parece mucho más peligroso un tanque con combustible, con nasta, con gasoil, que un camión cargado con agroquímicos. La peligrosidad es mucho mayor la del combustible y menos controlable que la de los agroquímicos. Pero, bueno, como que hay un poco de temor en la gente y generalmente es por desconocimiento. Bien, ¿qué tipo de profesionales dictaron esta charla? Bueno, vino un ingeniero agrónomo y un doctor especialista en contaminantes que vinieron a dar la capacitación para todo el personal. Estuvo presente, a esto me refería a mi próxima pregunta, ¿todo el personal de bomberos? ¿Hubo alguna otra persona, digamos, o institución invitada? No, no, porque esto era específico para la parte de bomberos, porque eran acciones concretas que es específico, como te decía, para el personal de bomberos. Este sitio y todo personal perteneciente a las distintas brigadas. Bien, Daniel, sabemos que también hay bomberos de este cuartel que están participando, lo que es bomberos zapadores, esto es así, ¿qué actividades por ahí están realizando en este sentido? Sí, esto es parte de una programación que tiene el Estado en cuanto a darle la posibilidad a bomberos voluntarios que quieran desarrollarse en su actividad personal, en su vida laboral, digamos, como personal de bomberos de la policía. Este, ha abierto la inscripción hace unos meses atrás y ha incorporado y ha hecho un entrenamiento para la incorporación de bomberos para la policía de la provincia. Y tenían la posibilidad, los bomberos voluntarios, de estar dentro de ese grupo, si calificaban, obviamente. De hecho, todos bomberos de esta institución, seguramente en los próximos días van a pasar a ser parte del cuerpo de bomberos de la policía. No obstante, no lo afecta en su actividad como bombero voluntario, porque es en sus horarios de guardia, estarán servicio en el cuartel de bomberos de la policía y en sus momentos libres o sus días libres como bombero voluntario. Bien. Sabemos que también este fin de semana tuvieron actividades dentro del cuartel que, bueno, fueron organizadas con anticipación. ¿De qué manera se desarrollaron? Bueno, son dentro de la programación de entrenamiento para bomberos voluntarios de la Regional Cuarta. Se desarrollan distintas actividades de entrenamiento teórico y práctico. En esta oportunidad, se desarrolla acá dentro de San Carlos, dentro del cuartel de San Carlos, la escuela regional desarrolla el curso de espacio, uno de los cursos que desarrolla es el de espacios confinados. Tenemos bomberos, alrededor de 24 aspirantes a bomberos que pertenecen a la Regional Cuarta y 24 aspirantes a suboficiales, subalternos, también de la Regional Cuarta, que participan de este curso que se dicta este fin de semana. Que se dictó este fin de semana. En la parte práctica, teoría, la vamos a dar gracias a la buena predisposición que tienen las autoridades del Colegio Sagrado Corazón, que nos presta las instalaciones para que pueda la gente, podamos dictar los dos cursos en paralelo y después se realizó la parte práctica sobre un edificio, está deshabitado, sobre Belgrano, entre Tomás Luari y 25 de Mayo, donde ya hemos realizado otros entrenamientos. Se desarrolló el entrenamiento con todo el personal, la parte práctica, que es con equipos autónomos, búsqueda, rescate, todo lo que hace para la preparación de los bomberos y los suboficiales en la actividad de una dotación en caso de emergencia.